Bueno, muy pero muy buenas noches, estamos hoy aquí desde el Vino Multicolor, a ver los aplausos muchachos, eso es, hoy un día más haciendo programa con mi instinguido, mi instinguido amigo, el señor Fausto, Fausto Santana. Bueno, buenas tardes, hoy un día para todos los buenos amigos, se nos acompañan en esta quinta noche de jueves y también nos están escuchando por la 107.1 Radio Actual, una noche más, un público lindísimo, buen ambiente, con que vamos a pasar de lo mejor y por supuesto vamos a estar escuchando grandes artistas, porque esa noche nos van a divertir con esos temas, con esas canciones que día a día, noche a noche, pues pasan a solicitar aquí en el restaurante, Fausto. Oiga Fausto, no me pregunte por el fútbol, ¿verdad? Acuérdense que el fútbol no se habla ya aquí en el Vino Multicolor, nosotros dos estamos peores, uno es a policista y el otro a Manu. Aquí tenemos a nuestra ganadora, nuestra ganadora en la página, ¿cómo estás mi distinguida amiga? ¿Tu nombre, mi reina? Lili Ben. A usted fue la que nos hizo el honor de darle me gusta a uno de los cantantes y por eso hoy está aquí cenando en el Vino Multicolor. Así es, muchas gracias. No, gracias a usted por apoyarnos, recuerde que usted hoy, todos los que cantan, cantan en la 107.1 Radio Actual y aparte de eso, usted mi amiga que está en casita, usted mi amigo que nos está escuchando, puede estar cenando aquí como lo están haciendo ellos, en el Vino Multicolor, totalmente gratis, gracias al programa Citro, Citro Karaoke. Ah, sí, sí, mi amigo de Hobson, la vengan ahí, saludos a los compañeros que está en la parte de la ganadora también, que nos acompañan hoy. ¿A dónde está el cumpleaños? No, el compañero. Ah, el compañero, ¿está en cumpleaños? No, el compañero que está con la ganadora. Sí, sí, está en cumpleaños, es él. no que cuando se se pone ese juego no se transforma igualito que el chavo que salud voy a empezar para el compañero que está con la ganadora ah, salud ¿cuál es el nombre de mi distinguido amigo? Jorge de donde nos visita mi amigo Jorge, cuénteme de donde nos visita de Curriabal de Curriabal, bueno muchas gracias por estar aquí en su pico, ulticolor es el lunes 15 venimos con gran artista nacional como es Carla Susana estará aquí en lo que es en la tarifa del restaurante, dándonos todos su música, su éxito todo ese show espectacular día a día ya lo tiene preparado para nosotros así que es el lunes, usted que me está viendo el que me está escuchando venganse, es el lunes 15 a celebrar con nosotros el inicio de semana con buena música y además vienen grandes promociones para todos y tomas así es así es aquí es el único lugar que donde usted viene ya está ganando así es pico, ulticolor donde usted viene ya está ganando y vamos a...